La Hora de la Navidad La Hora de la Navidad La Hora de la Navidad ¿Cómo te llamo Betito? ¿Todo bien? Que lindo esas flores Andrea Que lindo, a que te dedicas A la venta de flores ¿Cómo te llamas? Me dice Nini, pero me llamo Torino Nini Ahora yo lo que quiero saber es ¿Cuál es su sueño para esta Navidad? En realidad mi necesidad ahora mismo es una niñerita, porque tengo mi nieto y me tengo que ponérsela y a uno a veces se le dice que no quiere, no, por la necesidad que hay, quiero, ¿verdad? La llegada de Santa Ranfi me sentí muy bien, porque era algo que no me lo esperaba. Toribia Peguero Santana es una de las tantas mujeres dominicanas luchadoras y cabeza de hogar. En la actualidad vende flores de donde obtiene el sustento tanto de ella como de su familia. Hace 11 años que vendo flores. No tengo tiempo de hacer otra cosa, esto es tiempo completo, salgo de aquí, entro aquí a las 7, 7 y media y salgo a las 8, 8 y media de la noche. Tengo un hijo, tengo un nietecito, tiene dos años y ocho meses, yo mantengo mi nietecito. Me siento muy bien con la nevera cogera en el silico, porque en verdad la necesitaba. No tengo mucha trabajo en el silico, porque en verdad la necesitaba ir a la terra con el que viene a la natives, en realidad está un yo. Doña Toribia. No, 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 no. Aquí está su nevera. Aquí está. Ay, gracias. Muchas gracias, muchas gracias a la vida de Santa Rampi, muchas gracias.